Pues, la verdad es que finalmente ya no me tocó participar en el tema de la elección, pero es lo que entiendo por parte del licenciado Flavio, es una persona muy respetuosa, es un abogado aquí de Mexicali y la verdad es que yo sí creo lo que está comentando. ¿El secretario de desarrollo? Esa fue una razón por la cual sí, Cana Sintra toma la decisión de descoordinarse del CSE, derivado que habíamos estado pidiendo en varias ocasiones la información de los recursos que se manejan en el FIDEM a través del Consejo de Desarrollo Económico, se nos entregó información, finalmente no era la que estábamos solicitando, ya que nos descoordinamos, ya hicimos una solicitud por escrito formalmente al CEDEM y nos contestaron que esa información la tenemos que ir a pedir al gobierno del estado, a la Secretaría de Desarrollo Económico, no con ellos, entonces ahí estamos en el proceso de contestar porque ellos tienen toda la obligación de presentarnos la información, ya que ese recurso, como recordatorio, sale de los impuestos que se pagan en la industria, en el comercio, en el impuesto sobrenómico, entonces tenemos toda la libertad y todo el derecho de pedir esa información, entonces está el proceso todavía en veremos.